Y la canción que estrenamos esta noche lleva por título Madre del Mineral. Es un huayno que con el sonido de los vientos y las zampoñas nos trasladan a la zona norte de nuestro país. Su letra rinde homenaje al hombre que entrega su vida en las minas y que día a día, dentro de sus pensamientos, sueña con un futuro mejor. El creador del tema es Edson Guerrero, joven cantautor nacional, ganador de la Gaviota de Plata en 1996. La dirección orquestal pertenece al maestro Jorge Hermosilla Ríos. La Madre del Mineral canta su propio autor, Edson Guerrero. Días y noches ardientes, soltando las penas de mi país. Soy un roedor del desierto que busca sus pelo para mí. Hoy yo le canto a aquel hombre que va su descanso al perecer, al que no tuvo otra escuela tan solo la vuela para crecer. Madre del Mineral Madre del Mineral, sin portar la paz trabajar, más difícil de caberablar, otro día va. La mina puso en sus manos el sello de un hombre trabajador, y el tiempo dejó en su rostro la huella de un rostro. Mi padre, un viejo minero que clavó su acero hasta morir, me dijo desde pequeño, mi hijito, no sea lo que yo sé. Madre del Mineral, sin portar la paz trabajar, más difícil de caberablar, otro día va. Madre del Mineral, sin portar la paz trabajar, más difícil de caberablar, otro día va. Madre del Mineral, sin portar la paz trabajar, más difícil de caberablar, otro día va. Madre del Mineral, sin portar la paz trabajar, más difícil de caberablar, otro día va. Edson Guerrero, autor e intérprete de la canción titulada Madre del Mineral. Este es el cuarto título clasificado para Viña 98. Mañana presentaremos la última canción, La Noche de Chillán, un vals, con letra de Pablo Neruda y Vicente Bianchi, interpretada por Santiago Cuatro.